PASIÓN A MEDIAS Son los parientes pobres del amor que tú me das, que tú me obsequias. ¿Acaso no? Orgullo, maldito orgullo, me haces mal al amor. Te apoderas de mi mando y me cobras el favor de lo que me estás robando. ¿Acaso no? Orgullo, ¿por qué te metes dentro del corazón? Soñador, no sueñes tanto que el amor es el amor y es lo único que importa. ¿Acaso no? ¿Acaso no? ¿Acaso no? Son los parientes pobres del amor y mi condena. Querer a medias, sentir a medias, soñar a medias, son los parientes pobres del amor que tú me das, que tú me obsequias. ¿Acaso no? Orgullo, maldito orgullo, me haces mal al amor. Te apoderas de mi mando y me cobras el favor de lo que me estás robando. ¿Acaso no? Orgullo, ¿por qué te metes dentro del corazón? Soñador, no sueñes tanto que el amor es el amor y es lo único que importa. ¿Acaso no? ¿Acaso no? ¿Acaso no?